GENTE DE YOUTUBE CAPITRO 5 DE DILANTE FAUTO 4 GENTE DE YOUTUBE CAPITRO 5 DE DILANTE FAUTO 4 Recordando DILANTE FAUTO 4 Bien, tenemos un evento aleatorio acá al costadillo Son pocos los eventos aleatorios de este GTA Así que es el mismo tipo que nos regalo plata Se le me choca el policía ahí Hola ¿Qué? ¿Cómo estás? Tengo algo que te mostraré Me suena... Pedófilo Un clínico no es ningún chico así que... Tengo una curva copada ¿Qué estás mostrando? Por cierto, le bajé un poco los gráficos Me duele decirlo, pero tuve que bajar la distancia de dibujado Así que si notan... Más popping de lo normal Ya saben por qué es Porque la verdad que iba de pena Así que... Creo que va un poco mejor ¿Qué? 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 Un poco... ¿Qué? 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 No, me pasé largo No hay una roca. ¡Es un bólder! ¡Esta mierda me va a golpear al lunes! ¿Qué es ese filme donde ese hombre está en un marco y se coge por ese enorme bólder? ¡Dial! ¿Este es tu lugar? Sí, de verdad. No, no importa. Aquí hay un dólar. Me aprecio el viaje. Este error sigue estando hasta en GTA V. Y cuando te subís a un coche tu sombrero desaparece. No sé por qué, pero tiene pinta de ser algún algoritmo rebelde que no lo solucionaron. Porque si te pones máscaras en GTA V no desaparecen cuando estás en el coche. Pero los sombreros sí, eh. Bien. Vamos a marcar el sitio de Roman. Por acá y por acá. Y por acá. Sí. ¿Y esta misión? En la cara de Nico Ah... Si Eh 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 I'm sorry Alright So you want me to deal with it right now? No Kikopa Sit down No I'm not going to stand here and have you call me disloyal You might let some Russian asswipe bang your woman, but I won't But you fucking did That was before I knew you cared You always were a hypocrite Ooh Nico Wait Don't do anything stupid, wait for me Ah Que culpado esta parte Por fin Nico se pone los pantalones, carajo Y Esta pequeña discusión Solamente por la mina de De Roman Es uno de los puntos desencadenantes donde las cosas se pudren, eh Es una relación Yo hago mi cosa Ella lo hace Ella lo hace O Tal vez la próxima Voy a ver A ver Ahora No lo puedo tomar ¿Cómo puede hacer esto? Yo sabía que te preocupes Tengo que hacer esto Tengo que hacer Que guerrero Fíjense como muy lentamente se... Se empiezan a podrir las cosas Wait Nico Tienes que pensar esto en realidad Stay out here Let the big boys have their conversation inside Jeje a carajo No Es una Pero De ¿Sabes bien? ¿Voy a hacer? ¿Qué haces aquí? ¿Me prea? ¿Aces yo? ¿Lo pensaste? ¿No disculpado a dejar de malar a lasela? Ahora ¡L ótimo! ¿Los román está olint? ¡Lumán se olint? No creo que me diera una mierda, pezante. Oh, ahí está. Hey, faddy. Me siento muy triste si estás tan emocionado. Oh, maldita madre. Hey, Vlad, ¿podríamos hablar de esto? Estás fuera de Mallory. Tengo que estar escuchando cosas. Podría haber decido por un minuto que este ratito pequeño yokel me dijo lo que hacer. ¿Has escuchado esa voz? Sí. Ahora, salgan de aquí. Vamos, vamos. No voy a boludear con estos. ¿Por acá? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Eh, necesito un auto. Acá. Nosotros vamos a ir después, Roman. Bien, él está corriendo. ¡Vamos! ¡Vamos a casa! No estoy corriendo hasta que esta cosa esté terminada. ¡Está terminada! ¡Está corriendo! ¡No lo vemos de nuevo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La única cosa que mantendrá a él es seis metros de tierra. Olvete a Mallory. Los planos cambian. Y, ¿sabes? Cuando Vlad está terminada con ella... ¡Gracias, espina! ¿Vas a pensar que Vlad no viene después de nosotros cuando lo cogemos así? ¡Tengo que terminarlo aquí y ahora! ¡No me gusta esto! ¡F***! ¡F***! Fíjense el miedo que le tiene al tipo este por... Por... Que hasta... Está... No sé... ¡Ah! Que es más probable que el tipo termine regalando a su mujer a... A enfrentarse a este. Está lloviendo así como para empeorar los FPS. No pasa nada. ¡Oh! Y me hice TP. Estoy quedando. ¡F***! ¡F*** yokel! You think you can get away with killing me? ¡I guess I'll find out! You think this is worth it? You are throwing you and your fatty cousins' lives away for that bit of Puerto Rican cchocha... I'm throwing your life away, prick! We'll do all right! My friends will track you down, you won't last the moment! I'll last longer than you will, shithead. ¡F*** you! I wish I could be there to watch mi-hail cut your bajan balls off! Cuando te equipes con una pistola puedes ejecutar... Bien. Como ven, si te tira es porque puedo hacer una ejecución. Apunta a él y dispara. Cuando el blanco esté fijado en la retícula se pondrá intermitente para indicar que puedes realizar una ejecución. Ahí va. No lo piensa, ¿eh? Y acá es donde la cosa se pone súper copada. Esta cinemática también es una de mis preferidas. Ah, tú eres un gran chico, Vladdy. Nico! Nico! Bueno, supongo que esto es terminado. ¿Qué ha hecho? ¿Qué parece? Nosotros muertos. No, él muerto. Nos estamos bien. Él tiene buenos amigos. Seriosas personas. Te dije que estén calmados. ¡Estás calmado! Yo estoy calmado. Nos trató de matar. ¿Has escruido a tu chica? ¿Qué esperas? ¿Le daré un mensaje? ¡D**! ¡D**! Es como se abre él ahí. ¡D**! 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 Uno de ellos se quedará aquí. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? ¿Tienes siempre sentimiento después de que te matas a la gente? ¿Tienes que preguntar? ¡Muchas! ¿Estás aquí en una misión de la salvación? ¿Por algo que sucedió hace 10 años? ¿Y no te importa quién es la vida que te mataste? No. ¿Pero qué? No sé. Solo quiero saber por qué hicieron eso. Bueno, ahora no creo que vas a descubrirlo. Vamos a ir a la espada, al menos para un tiempo. Ponlo en la ruta. ¡Aquí está rápido y nos va a matar! ¡Haz! ¡Nos deberíamos de salir de aquí! ¡Vamos! ¡Aquí está conmigo después! Qué cosas, qué cosas caramba, a veces llamar a un contacto y dice blablabla, puede abrir nuevos escenarios, ya vamos a empezar a obtener más parte de la ciudad, pero qué cosas che, fíjense cómo cambia totalmente la forma en que nos tenía acostumbrados los anteriores de GTA, anteriores a este quiero decir, para contar las historias, porque siempre desde un principio Rockstar ponía el objetivo por sobre todo, o sea decían este es el personaje y esto es a donde quiere llegar, y a partir de ahí nosotros estábamos libres pero hacíamos la misión teniendo un solo objetivo, en este caso, como dije, no sólo el cambio de motor, el cambio gráfico es nuevo porque también hay mecánicas que se reinventaron, hay mecánicas nuevas que no se habían pensado jamás para otras entregas anteriores, el cómo se cuenta la historia, tenemos un personaje que es totalmente nuevo, que no tiene absolutamente nada que ver ni con los otros personajes, ni con la propia ciudad, después tratando a Roman, aunque esto es parte de la misión pero en fin. Y esto, el hecho de que todas estas misiones que hicimos hasta ahora, en todas estas misiones todavía no sabíamos exactamente por qué Nico estaba acá en Liberty City, sabemos que Roman le mandaba cartas y que era todo mentira lo que le decía, pero esta es la razón principal, hubo una traición cuando él estaba haciendo una misión, cuando estaba en el ejército dijo, voy a guardar mi arma, y él viene acá porque sabe que dos, eran tres personas y él era una de ellas, o sea que dos de aquellas personas que estaban con él están en esta ciudad y una de esas personas es la que los vendió a ellos, los que terminó traicionándolos por dinero. Es una historia de venganza, que original, dirán ustedes, pero es que, no sé, es algo tan bien llevado, porque eso se trata, se trata no solamente de la originalidad de la historia sino como lo fueron soltándolo a poco, como está aislado, Roman, esto es importante así que vamos a hacerlo ya mismo, vamos a ir donde está Roman, que es aquí mismo, claro que encima para colmo esto se hacía mucho más largo, porque la primera vez que probabas un GTA, al ser el rey de los sandbox, te tomás tu tiempo en hacer las misiones principales y disfrutás de las características secundarias, en este caso por ejemplo, ya para esta altura había salido muchas veces con Michelle, con la novia de Nico en este momento, y lo copado es que, bueno ustedes no lo vieron, pero apuesto que ya jugaron GTA IV, lo saben, cada vez que salís con Michelle la relación se va estirando, hay nuevos diálogos, ella le sigue indagando sobre su vida, quiere saber más de él, se abre muy poco con Michelle, y hace bien la verdad, bueno es ahí, vamos a estacionar acá, así que esta misión, muy decisiva, donde Nico mata a Vlad, la primera vez que juega GTA, llega bastante tarde, si se toma su tiempo, disfrutás de ser Nico acá simplemente, explorando la nueva ciudad y aprovechando de que tenés pareja, a ver... ¿Dónde estás, Roman? Psst, Nico! Oh, Roman, ¿qué haces en la caja, hombre? ¿Estás aquí? ¿Qué estás hablando? ¡Vámonos de ahí, hombre! Estoy maravillado, hombre, estoy seguido, viven ellos! No seas ridículo, estás siendo paranoide. Estoy... ¡F*** vos! ¡F*** vos! Todo fue bien, y luego te apareces, y ahora nos hicimos, porque Firsten es un psicopata, él nos va a matar, porque nos mataron Vlad, Vlad era su hombre, así es como funciona, vos mataste a ese hombre, ellos mataste a ti! Roman, salte de ahí, hombre. Escucha conmigo, Vlad era un pedazo de malo. Ellos no importan de él, todo lo importan de hacer es dinero. Así que decimos que trabajamos para ellos. Salte de ahí, huele como caballero. No quiero, hombre, estoy me quemando. ¡Suscríbete al malo, señor Fatman! ¡Vamos, Fatman! El boss quiere un pequeño chat. Lo equivocado que estaba Nico, ¿no? ¡Wake up! ¡Para que es Giveritar! ¡Jajaja! ¡Para que es Giveritar! ¡Para que es Giveritar! ¡Nos veis que los traigan aquí André! ¿Por qué no? ¡Eres un niño malo, señor Balgander! Y el boss no está feliz. ¡Oh, no! He huiló mis pies. No todavía, pero lo harás. ¿Quién estás trabajando? ¡Eh, mi coisín, Roman! ¡Para que eres un idiota, que no es tan bueno. I'm going to sew off your fucking arm. Speak! Okay, okay. You're dead like seat of the ass. What do you want me to say, huh? Very funny. Do you think you're so smart? No! I tied up in the basement a long way from home. But some ape threatens me with a hacksaw. So no, I'm not that smart. Shut the fuck up! My fucking wife is watching television! Good lord. What are you doing? Nothing. I mean, I was finding out who he is. And? Who is he? He is his cousin. You were about to cut up some guy in my house. Making all that noise to find out he is his cousin. Where did you find this idiot? He was a friend of your sergeant when we were in Vladivostok. He's an imbecile. So, Nico Belly. You think it's okay to kill my employees? If he is an asshole, yes. I agree. Who are you? As of, look at me like a piece of shit. Now listen, Nico Belly. You are very lucky what was an idiot. The only reason I keep him around is because I fucked his sister. Look at me. You owe me. I got some big heads in my neighborhood. Trying to run a shitman, yeah? And we found a buyer for the TVs. Yes, a buyer. But you've got to get them for us so we can make the sale. Can you want a Roman? I don't know. I don't know. Good idea. I'm not going to lie? No, you're not going to lie. You're not going to lie. No, no, no. I'm going to lie. No, I'm not going to lie. Shut up. No, no. Stop shooting people, you maniac. No, otherwise it doesn't like when people shout. Whatever. You better get those screens soon or I will personally pull your cousin's stitches out. One by one and watch this guy is spill on to the floor. ¡Claro esto! Escucha. Nos cuidaremos de tu cusina. Pero mejor que tengas un carro de policía. Y luego, me llamas. ¡Ramen! 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 ¡F***! Ah, qué pena esto de los errores que tiene las cinemáticas que hace Zoom. Exageradamente. Pero en fin. Como ven, estamos en una nueva zona. Es una especie de barrio residencial. Ahí ya viene un... Una... Esta... Una patrulla de policía. Que es lo que necesitamos para esta misión. Aunque si no viene. Si no la cogemos de acá. Podemos llamar. Simplemente. 911. Bien, señor. Veamos que se vaya. Bien. Bien. Yo he oído el carro de policía. ¿Qué ahora? La van está conduciendo alrededor de South Broker. Pulela. Pulela a nuestro descarga en la conducción de Duke. Fue más específico. ¿Cuántos vanes crees que hay en South Broker? Eso es un problema para ti. Y tus cusinos. No yo. Pulela hasta que encuentres las tvs. Adiós. Ok. Bien. Son tres. Y creo que es por tiempo esto. Creo. Vamos a ver cuál está más cerca. De hecho. Esta está más cerca. Aunque si lo marco... No sé si es en vano. Creo que se mueve. Acá hay una. O debería. O debería. Ahí está. ¿Qué para... Cuando estés parado para acceder al ordenador? WTF. Para una furgoneta. ¿Qué para qué era? Ah. Para con las bocinas de policía. Ok. Acercate a la ventanilla. Hola. Soy un policía. Estás muerto. No tengo nada. Estás gastando tu tiempo. ¿Qué tienes ahí? ¿Tv? Me ve. Hey. Tienes mal información, hermano. No hay nada. ¿Cómo el auto cambió al lugar? No sé. Bien. La siguiente está... ¿Puedes mostrar? Por favor. Gracias. La siguiente está... Acá. love. Oicht. A esta. Pasan mucho los coches. Especialmente este tipo. Que creo que es el mismo que los taxis amarillos. ¿Dónde? No es por tiempo al final esta misión El auto hace Hace dispawn Bien, queda uno Está acá Importante, como dije, marcar en el mapa los objetivos y ya está Porque si nos vamos a guiar por lo que creemos del minimapa Decir, está derecho, voy derecho No es tan así La ciudad tiene muchos niveles, como dije Y es bastante más intrincada de lo que parece Ven, por ejemplo, las calles que aparecen acá a mi izquierda Están bajo otro nivel Como ven, hay un barranco, un murallón acá Y no se puede llegar de una calle a otra O sí se puede, pero saltando Oh, yeah Para allí No, no Bien, me quedo con tu arma Y me llevo esto Nos va a alcanzar justo para hacer dos misiones En este capítulo Pero Dos muy buenas misiones, la verdad Muy importantes La muerte de Vlad Y el comienzo este de laburar para Este tipo Que no me acuerdo Dimitri, sé que es uno Pero el otro Micael Bien, izquierda Al final la furgoneta esta Frena mejor que el coche de policía No tiene mucha aceleración Al menos Hoy fue bastante mejor DFPS Como dije, recorté la distancia Dibujado Por si alguien quiere saber Cómo hacer funcionar mejor El GTA Cuatro Buenísimo De diez Supongo que le va a llamar a Ahí se alegó Faustín Bien Bien, ya le pagamos el favor Pero Como ven hay buena onda Así Toda la vibra Como para trabajar con él Nos quedan cuatro minutos ¿Qué podemos hacer? ¿Lo dejamos? Yo creo que lo dejamos Porque no va a alcanzar Para hacer una misión Sin pasarnos de la media hora Hola policía Podríamos salir con A ver, con Michelle Justamente estábamos hablando De lo importante de hacer esto Michelle Michelle, es Nico ¿Quieres reunirnos? No he escuchado de ti en un momento Pensaba que me había olvidado ¡Suscríbete! Me gustaría eso ¿Puedes reunirnos en una hora? ¡Excelente! ¡Hacemos en una hora! Bien, haremos esto Michelle acá ¿Ven como ella se quejó? Lo primero que dijo Lo primero que dijo fue Que hace mucho No sabía nada de nosotros Y que se yo Lo mismo pasa con los amigos Como Roman, por ejemplo Con los siguientes amigos Que vamos a ir consiguiendo Si no Si no estamos Digamos pendientes De ellos Un buen tiempo Se van a ir quejando Y que se yo Cambian los diálogos En ese sentido Está bien Pero no deja de ser ¿Pero no deja de ser? ¿Pero no deja de ser? ¡Jajajajajajaja! ¡Jajajaja! Hola Michelle, cámbiate de ropa perra Hace cuanto no nos vemos Y seguí con lo mismo Bien, vamos a ir Vamos a ir algo rapidito Vamos a ir a comer por ejemplo ¿Ven? Esos detalles Ella mira la ropa que tiene y el auto que tiene Está muy bueno ¿No me vas a decir nada Michelle? Deberíamos hablar De hecho estoy saliendo con vos Ahora para que Para que lances uno de esos diálogos copados ¿Qué es esto acá? Ah, sí Uy, se llevaron por delante mi auto Bien, vamos Ah, capaz a la vuelta A la vuelta capaz que hable un poco ella Y espero que no tengas mi colesterol Cualquier vez más o menos ¿Cómo estás acostumbrándote? ¿Verdad? ¿Verdad? El país es extraño Y tu ciudad Te hace a la gente ¿Cómo se hace Roman? Ok Él le gusta a ganar, ¿no? No sé de eso Mallory dijo que estaba en ganar A algunos de los criminales ¿Sabes de eso? No ¿Ven? Me encanta ese detalle Mientras ahí los taxis respawnean en el aire Te llevo a tu casa Ah, podemos clavar con la mina También te paso Que ella nunca va a decir que no De hecho Lugar suerte Oh, nunca pasó esto Nunca pasó esto en mi vida Qué groso Qué raro ¿Será por el tiempo que no la llamé? ¿O qué? Bueno, nunca había pasado esto En las millones de veces que jugué GTA IV Ella siempre aceptó de que Nico pase Nunca había esa animación De que se usaba en el auto Qué grande Qué grande Entre lo que pasó en el capítulo pasado Que Nico se agarró la puerta Y abrió un universo paralelo Y esto Que este juego no me deja sorprender En fin Capítulo 5 De Recordando del Antefacto 4 Ya nos pasamos un minuto Me disculparán Pero nos vemos